¿Lanzando el arma? Lanzando el arma Doble ventana Marica que me cago el susto Doble ventana de solarium Cuidado solarium, ¿te hacen? Tranquilo, tranquilo Por la ventana de solarium Ponieron la ventana de solarium Y hasta que está teniendo cuidado ¡Este! ¡¿Este! ¡Este! 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 ¡Por debajo! ¡P*** Madre! ¡Ay! Ay no puede ser Que mala suerte, oye ¿Me dan los pies y me mata mi primero? Increíble ¿Dónde marica? Por cocina, para escalar el solarium De biblioteca también, y biblioteca afuera. Qué chechonería del doctor. Escaleras de biblioteca. ¿Qué hace? No sabe curarse del doctor. Ah, ya. Doc, be careful, right. Plantin, plantin, yes. Left, motherfucker. Los atacantes han colocado un Senac. No sé por qué se van a dejar por ahí. Fue mucho. Último agente de aliado en pie. ¿Nos cuchillaron? What the fuck? ¿Se escuchaba Harto que estaba moviendo? Eliminado. Ah, no. Pensé que no se veía. No, el otro. Vamos, marcha. Sácatela. No, no, no. Right, last one. Esa Ash, ¿Qué? What the fuck? A pipi, a pipi. LOL. LOL, ay, marica. Le puso la navaja en el... No, no, no. Lo dejaba. Bueno, se vengó. Oish. ¡Muerto! ¡Cállate su nariz! ¡Muerto! ¡CAMBIO DE CARGADOR! ¡Muerto! No sé si usted hace un mensajeta y verá que me lo mato ¡Pues puta! Tiene que ganar troma, marica ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Trump es lo mejor No, marica, donde me va el Kamala se dejó de Estados Unidos Se putea esa mierda, güey Sí, uy, sí seguro Me gusta... Me gusta el peligro Bueno, queda menos de casi un minuto, entonces... No, holden, holden ... ... ... ... ... ... A ver, ¿cómo te parece ese papo? ¿Qué tal? ¡Puebuta! ¡Puebuta, corre, parque! Bueno. ¡Preparo agujas tóxicas! ¡Pongo más munición! Solo está vivo uno de los atacantes. Eso es. ¡Eso es! ¡Ah, muy bien! Tienen alguna especie de escudo y están por bar. ¿Ya está listo? ¡Ah, hay rama arriba en bar! Sí, están en bar. Y billar es bar. Y billar es bar. Y creo que tienen montaña, creo. Sí, en bar, en bar, Excel. ¡Puta vía, güey! No había escuchado que estaban brichando. ¡Ya bricharon! Está subiendo montaña contigo, Excel. ¡Muerta! 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 Aca, punto 4, montaña. ¡Cuidado que biblioteca no encontró alguien! Excel. Biblioteca, creo. Marica detrás mío, güey. Ah, si tienen otro escudo, el Fuse, me imagino yo. Y acá el montaña arriba Sigue en los pasillos Tu puta madre Y los dos también están plantando Montaña está bajando por las escaleras El principal Se pinchó Se pinchó El mantenga, se mantenga y se firme Sí, presiónelo Manténgase firme, Excel No le coma Localicen el desactivador y detienen Estoy ya en el pie ¡Recargando! ¿Qué haces? Yo no me gusta que pongan el caída afuera Ya estoy alto ¡No alcanza, qué cuadro! ¡Ay, qué malas clases! Pensé que había matado hasta afuera No, es que... También, pero sí lo mataste Pero había otro Por eso a mí no me gusta que pongan el caída afuera Porque es que es fácil que ellos lo maten ¡Recargando! ¡Se activa un arma! ¡Vamos a dos, siete, adrenalina! ¡Secuencia de recolición activada! ¡Vamos a dos, siete, 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 siete! ¡Joder, ojo! ¡¡El fuego!! ¡¡¡¡El fuego!! ¿Está en línea y funcionando? Solo queda un enemigo. Listo. Está capivando. ¡Está dentro de la droga madre! Lleva por nuestra espalda. Es muy buena. Defensores neutralizados. Vencen los atacantes. Pulse está aquí escondido .4. Si quieren lo pueden matar. No, ya no. Ya me vio el drone. Ya no pueden. Está en cocina Pulse. La última vez en cocina. Dron listo. ¿Y en por qué? Salud dinero llamó. Gracias. Ahí Echo. ¡Ay! Ya estaba abierto ahí. No puede ser. Y ojo, wey. ¿Tiene el maestro? Marica, tienen Echo, maestro. Pulse. Puta madre. Echo está acá en pink. Lo va a matar por baño, wey. Mátalo, wey. ¿Qué? Pueden plantar en semimuros y van a entrar al rostro. Ah, claro. Lo que pasa es que tienen Echo. Todo cámaras, todo cámaras. Tienen hasta mierda. Excelsior, ya le dije dónde está Echo. ¿Entró? ¿Qué? ¿Está uno? Ah, no. Tiene ese compañero. LOL. ¡Escelsior! 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 Hijo de puta. Recuejalo, recuejalo. El desactivador está asegurado. ¡Escelsior! Muerto, Leco. Pueden plantar. Voy, voy, voy. Plantando. ¡Que suerte! Solo queda un enemigo El pulsa debe estar subiendo por solarium No, acá estoy lleno Defensores eliminados, victoria para los atacantes Estoy escuchando como subió Ahora van a ir abajo, como van a la masera abajo Espere, espere Pongala Otra vez Acá está, güey No se atravesen, no se atravesen, no se atravesen No se atravesen, no se atravesen, no se atravesen No se atravesen Estoy buscando eco Estoy buscando eco Un poquito te mato, marica No, no hay gente acá Bandida está abajo Queda uno de los enemigos Ah, pues ya baila Bandida abajo o arriba Está acá, está acá, está acá Está acá, Sudo Increíble 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 Bueno, un MVP al día Me viene bien Pero bueno Plantar Plantar sirve Si, no me vayas a plantar Todas Yo no 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 No